Inventario 18BE2496 corresponde a una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2005 color plata Presenta daño en la suspensión delantera derecha Suspensión recorrida, rinde aluminio roto igual que la llanta La fase delantera presenta ligeros tallones La parrilla en buenas condiciones igual que los faros y sus faros de niebla El motor aparentemente completo cuenta con la computadora Su portafiltro El aceite de motor sucio Salpicadera, pequeñas abolladuras Lantas, desgastadas Parabrisas estrellado Pasamos al interior Vestiduras de piel El asiento delantero roto La camioneta es automática, cuenta con un estéreo no original Sin la carátula Las bolsas frontales activadas Volante y tablero Cinturones también activados El interior, en la parte trasera Ligeros rayones en la puerta Y en el costado También abollado Cuenta con su llanta de refacción La fase tallada Puerta trasera abollada La puerta delantera también rayada Se encuentra tallada del filo El espejo completo Cuenta con una antena La salpicadera dañada La suspensión recorrida Rin de aluminio roto igual que su llanta Su parabrisas Estrellado La camioneta cuenta con quemacocos Cuando se desigualne ночes